¿Qué es la comunidad que siempre se ha caracterizado por la alta participación, como se vio en este desfile, por mucha identidad local, siga progresando en beneficio del bienestar de sus ciudadanos? Ha sido una linda jornada, donde sus organizaciones han mostrado su compromiso con Lanco y su historia, y lógicamente agradecer también a lo personal la posibilidad de haber podido saludar a toda la comunidad. Gracias a ti, muy amable. Sí, bueno, una alegría estar acá en la comuna de Lanco, lo digo también como la esquina, aparte de ser Ceremia, celebrar los 105 años de existencia, y por qué no soñar en el desarrollo de esta comuna, de esos habitantes, que tiene tanta riqueza cultural, comida el pueblo mapuche. Y hoy día vimos un despliegue de instituciones, de organizaciones que hacen Lanco, que construyen Lanco. En la mañana tuvimos una rogativa mapuche junto a autoridades ancestrales del territorio Puntolombo, posteriormente estuvimos en el Tdeo, y ahora terminamos con el desfile cívico, que fue todo un éxito, donde participaron establecimientos educacionales, organizaciones, y se ve que Lanco tiene cultura, que Lanco tiene deporte, y que se vive en comunidad. Así que mi saludo para cada uno de los habitantes, y feliz de seguir trabajando con la comuna y con la región de los ríos. Sí, efectivamente, ya siendo casi las 11 de la noche, estamos, a ver, 10 y media de la noche, estamos finalizando, no sé, todo lo que es el desfile, la verdad, muy sorprendido con la cantidad de instituciones que desfilaron el día de hoy. También agradecer a nuestros hermanos de la comuna de San José de la Maniquina, que también estuvieron con su banda acompañando, de Loncoche también nos acompañaron, eso significa que hay una hermandad dentro de las comunas vecinas. Y, por otro lado, agradecer a todas las instituciones, a los colegios, que prácticamente todos estuvieron con sus delegaciones, ¿no es cierto?, desfilando el día de hoy. Y, por otro lado, el marco de público que les dio también el realce a esta ceremonia fue impresionante. Son 105 años de vida que cumple nuestra comuna, por lo tanto, estamos muy contentos conforme a lo que se ha realizado el día de hoy. Y se sigue todavía, vamos a terminar bailando seguramente con los grupos que tenemos ahora en la tarde, porque la idea es que la gente esté alegre, esté contenta, estamos de fiesta, por lo tanto, hay que celebrar como un amigo. Alcalde, había un relato en su discurso respecto del avance que ha tenido desde el momento que usted asume la administración de la comuna de Lonco y este municipio para los efectos del amplio territorio. ¿Quién nos puede decir respecto de aquello? Sí, efectivamente, hay que decir que no ha sido fácil el año por distintas razones, pero lo fundamental es que se han generado nuevos proyectos y también se han reactivado proyectos que estaban estancados, como lo dijimos en el discurso, y que el año 2023 se van a empezar a materializar. Hay muchos proyectos que ya están en licitación y que pronto van a estar ejecutándose. Y hay uno que es de importancia, como es la cancha sintética del estadio municipal de Lanco, que seguramente ya en enero vamos a estar colocando la primera piedra y van a empezar a trabajar ya. Y eso va a traer consigo también fuentes laborales para nuestra gente. El edificio consistorial también se va a licitar, ¿no es cierto?, para el diseño y posterior ejecución. Esperamos en 2024 estar colocando la primera piedra también de un proyecto que está alrededor de los 6.000 millones de pesos que se van a invertir, ¿no es cierto?, en la comuna. Y en general también dijimos la inversión que se va a hacer en viviendas, en el caso de Malalgo de 10 hectáreas para construir viviendas sociales. En el caso de Lanco estamos haciendo también una propuesta con compra de terrenos para los distintos comités que tenemos acá también en la comuna. En agua potable se va a ver beneficiada también la comuna con tres proyectos que van a ser ejecutados. Y uno que está ya ejecutándose, que es el Cudico 3, con trabajo, también con otro proyecto, y sector la isla. Así que estamos muy contentos, yo creo que se viene un buen aliciente para nuestra gente, fundamentalmente para generar fuentes de empleo para nuestra gente. Un muy impecable desfile, diría yo, en estos 105 años aniversario de nuestra comuna de Lanco. Yo creo que la comunidad una vez más en Lanco dio muestras de cómo les gusta el desfile, cómo les gustan estos actos cívicos que se están retomando ahora con total normalidad post-pandemia. Destacábamos y hacíamos humorada también con respecto de que la mitad del pueblo estaba desfilando y la otra mitad estaba en el público. ¿Por qué es así? Es una cuestión histórica que en Lanco se repite en cada ocasión que hay que desfilar. Y la gente, por supuesto, en el público también se vuelca. Son 105 años de historia de la comuna de Lanco, un bonito homenaje para todos los vecinos que han sido destacados en distintas áreas, como social, cultural, de servicio comunitario, deportivo, niños y también adultos mayores. Entonces es una muy bonita oportunidad para reconocernos como comuna, reconocer nuestra cultura comunitaria y, por supuesto, también hacer gala de lo mejor que tenemos, que como yo digo siempre, lo mejor que tenemos nuestra gente. ¿Usted también fue reconocida regionalmente en el tema de la cultura y en Lanco, que también fue representada en la comunidad? Sí, es verdad. Bueno, también hemos estado participando a nivel regional desde hace mucho tiempo, en verdad, en distinto. Yo soy miembro de la Mesa de Cultura Comunitaria a nivel regional y hemos sacado adelante muchos proyectos asociativos en conjunto, no hablo solamente de mí. Y el aspecto cultural es un aspecto que no debemos abandonar, que está ligado muy fuertemente con el desarrollo educativo y con la historia de nuestros pueblos. Por lo tanto, para mí el aspecto cultural es muy relevante. No es algo que tenemos que dejar de lado, sino que relevarlo a través del día a día, con los niños, con los jóvenes, con el aspecto escolar, con la comunidad, con todo. ¡Gracias!